¿Qué está usted haciendo? ¿Tiene usted algún número de teléfono para la gente que nos está viendo para que le llame? No, no tengo. ¿No tiene usted teléfono? Híjole. Es que luego les gusta el trabajo que hacen ustedes, pero para que les llamen y les compren. Pero aquí las encuentran. ¿Sí, aquí? Sí, aquí en Cuenzala, en todos los tianguis de los días domingos. Sí. Ok, pues muchas gracias. Muy bueno. Buenas tardes. Bueno, ¿tiene usted algún número de teléfono para la gente que nos ve y le llame? No, no tiene usted. No, aquí que vengan. ¿Aquí que vengan? Sí, sí. ¿Todos los domingos en el Ciencias los encuentran? Los domingos, los domingos, ajá. ¿Qué está usted? ¿Qué técnicas está usted usando? ¿Es el encuadrillé? De encuadrillé, de hilo. Ajá, de hilo. Y de chequera. ¿También es usted de Suatecpan? Sí, de Suatecpan. Ah, ¿tú eres su hija? Sí, es mi mamá. ¿Qué técnica estás usando ahorita? Este, de hilo, algodón, es manta. Es manta, es la más difícil de todas, ¿verdad? Esa te desgasta la vista demasiado, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿También viene de Suatecpan? Sí. ¿Sí? ¿Algún número de teléfono para que te contacten? El 233-123-4698. Sí, cualquier cosa, el trabajo que ellos quieran, entonces los elaboras, ¿verdad? Sí. Sí, que te llamen y ya se pongan en contacto contigo, ¿verdad? Sí. Pues bien, muchas gracias. Sí, bueno. Entonces nos acompañan del municipio de Xochitlán y miren las bellezas que hacen. ¿También hacen las fajas ustedes? Sí, son las dulces estas que hacemos. Ajá, no, pero estas fajas también ustedes las ponen. También, de Suatecpan. A ver, ¿les puedes enseñar un poquito? Esas sí no las habíamos visto. Sí, mira. Qué belleza. ¿Y ese qué tiempo les lleva a hacer? Este, unos ocho días. ¿Ocho días? Ajá. ¿Qué precio tienen? Ah, tres cincuenta. Tres cincuenta. No, pero son una belleza. Sí. Tres cincuenta. ¿Y qué tanto, cuánto miden? Este, nosotros les dijimos dos brazadas. Ah, dos brazadas. ¿Eso qué significa? Este, dos brazadas. Ah, dos brazadas. Están muy largas, ¿verdad? Sí, este es de plástico. ¿Cómo? Este, de cuatro cincuenta. Cuatro cincuenta. Estos son día tres cincuenta. Ah, ya. Y ahí también se la ponen, también llevan una técnica, ¿no? Sí, también. ¿Esas qué técnicas? Este, son con palitos. ¿Palitos? Ajá. ¿Cómo es? A ver, explícanos rapidito. Más o menos, dándose una idea. Son como los que aquí tejen los chales, pero este es en fajas. En fajas. Ajá. Sí, pues muchas gracias, bonito día. Que vengan mucho. Sí, gracias. Hasta luego. Pues ya vimos el trabajo de nuestras artesanas de Suatecpan, vecino pueblo de Xochitlán, de Vicente Suárez, que se encuentran en la Feria del Café y el Huipil. No.